La finca Galeana, propiedad de la Diputación de Ciudad Real, acoge hasta el próximo mes de diciembre y también desde febrero a junio de 2024 las diversas actividades de carácter formativo, teórico y práctico que engloba el Plan Anual de Intervención Operativo Patio que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, una iniciativa en la que participan los 1.270 efectivos que prestan servicio en los destacamentos de este Cuerpo de Seguridad del Estado que permanecen operativos en el territorio provincial. El acuerdo al que han llegado el presidente de la Corporación Provincial, Miguel Ángel Valverde, y el coronel Juan Antonio Valle mediante un convenio permite dar uso, funcionalidad y dinamismo a unas instalaciones infrautilizadas al tiempo de que se contribuya a incrementar los niveles de seguridad en la provincia con más formación, entrenamiento y preparación de los agentes que velan por el bienestar de todos los ciudadarealeños. ¡Gracias!